Asaltantes Asaltantes, sean todos bienvenidos a la quinta parte del día de paga, jugado por su amiguito Scorpion Killer. Como en la parte número 4 conseguí un montón de puntos de habilidad, aprovecharé para gastar unos cuantos, siempre y cuando el dinero me lo permita XD, porque recordemos que ando super mega hiper limitado a la chait. Las habilidades que me verán desbloquear, son habilidades básicas que cualquier jugador nuevo podrá comprar, puesto que no son muy expensivas, y podrán ayudarte en algunas ocasiones, como lo podría ser la habilidad llamada, nervios de acero, la cual reducirá el daño recibido mientras interactúas con cosas, por ejemplo que el jugador esté arreglando el taladro mierdero que se jode cada 5 segundos XD. No recuerdo haber usado la submetralleta CMP alguna vez, y como estoy odiando recibir colores o patrones cuando no he comprado ninguna máscara, es que en serio, que desperdicio de tarjetas. Y este es el real motivo del por qué me metí a mi inventario. Alguien me envió un mensaje en Skype jeje, se pasan esos amiguitos que interrumpen un vídeo XD, pero bueno, cortaré el vídeo un momento para ver qué pasó y vuelvo con ustedes en un parpadeo. Ya me vine, digo digo, ya le dije al amiguito que me mensajeó en Skype, que ando grabando y que me espere el tiempo que necesite hasta terminar el vídeo de hoy. Y bien compañeros, en esta quinta parte de Let's Play Payday 2 Alonuk, jugaré como el cuarto y último personaje que tengo disponible. Volvamos a ayudar a nuestro amiguito ruso. Este Vlad, se me hace que es anticompatriota, ya que él es ruso y siempre está en contra de otros tipos rusos XD. Dado que en esta ocasión no dispongo de mucho dinero, ni me molestaré en checar los recursos. Según recuerdo, por supuesto, me equiparé el nuevo chaleco antibalas para aguantar más tiros. Y como es costumbre, cambiaré la música que se reproducirá durante la misión, aunque no estoy del todo seguro cual pondré, pero creo que esta es la vendedora. Este será mi equipamiento, que es casi el mismo si no fuera por el nuevo chaleco, pero bueno, empecemos coño. Si yo consiguiera números telefónicos, no soy tan tonto como para pasárselos a Vayne, para que él me bajara a alguna chica. Ya he jugado esta misión antes, aunque empecé es la primera vez y wow, vaya que se nota una gran diferencia en gráficos, de hecho eso lo noté desde la primera vez que jugué el Payday 2 en computadora, pero mejor me pondré a hacer la misión ya. Hay que avanzar hasta el marcador de enfrente, y aún sigo impactado con los hermosos gráficos XT. Hola dulzuras, ¿cuánto cobran por sus servicios? No te estaba hablando a ti beón culiao. Si te parezco chingón, ¿por qué corrales andas sospechando? Por lo menos ya ando adentro del club, necesito encontrar la oficina del gerente del club, lo bueno es que sé dónde está. Uno de los tantos problemas es que hay varios guardias dispersos en todo el club, y todos los guardias son igualitos al que vimos en la entrada, lo cual es bueno porque así sé que tengo uno enfrente, mierda. Y adivinen que, ese alguien debe de tener la llave, es uno de los tantos guardias, aunque por lo visto nos topamos con un guardia fantasma, ya no está. O quizás solo se movió a esta ubicación, aunque si fuera así, avanzó demasiado rápido en mi opinión. Ni el civil, ni el guardia van a ser un problema para mí, y mucho menos teniendo la Matrix. Tírate al suelo antes de que alertes a alguien más, creo que todo esto ya valió verga porque vean cuántos signos de exclamaciones hay en pantalla, y este joputa fue el causante de ello, casi se los puedo garantizar. Necesito encontrar a un guardia, probablemente haya uno aquí. Nope, puros empleados jugando cartitas, y creo que ya no tardará en llegar los SWAT para unirse a la fiesta, que genial. Y hablando de cosas geniales, aquí está la Kikar que necesito para abrir una de las dos puertas, sé que también se podría abrir con el taladro, pero la tarjeta me ahorrará algo de tiempo. Inserto la tarjeta aquí para hacer la magia. Aunque esa magia no basta, Ya que en esta misión, como el resto de misiones en este juego, las puertas o cosas a robar siempre cambian de posición, entonces ahorita me apareció una caja fuerte, pero no sabemos lo que realmente hay ahí dentro, tanto puede ser el dinero, como puede ser cocaína, la única forma de saber que tiene ese safe será abriéndolo. Según recuerdo, es muy posible encontrar una segunda tarjeta, pero necesito encontrar a un tío con traje, que sería uno de los gerentes y mandamas de este club, aunque no logro verlo bien de tan oscuro que está todo aquí. Pensé que era un civil muerto, pero no, era un guardia que estaba echando la paja luego de un pesado día de trabajo. Coño, no esperaba que tan pronto los policías se unieran a la party, pero como saben, es una fiesta privada de puro VIP, así que no podemos permitir que esos colados se queden a celebrar con nosotros. Coño, que brutos, no saben lanzar la flashbang, y los 2.600 dólares que cogí, me vendrán bien en la paga al final, aunque ahora debo de corregir ya que agarre 3 fajas de billetes, dándonos un total de 3.900 dólares. Ahora que he despejado la entrada y he vaciado además los cajeros automáticos que se encontraban por ahí, vamos a fisgonear por la cocina, o mejor dicho, en la parte profunda de este club nocturno. ¿Creen que un par de policías de juguete podrá detenerme? Por supuesto que no, ¿y dónde coño quedó el de la gorrita? Bueno, no importa, tengo que abrir esta puerta usando el taladro, porque ya no creo que pueda encontrar la tarjeta. Con su permiso, esto también me lo llevo. Me hace falta encontrar un paquete más, por lo menos en esta misión no exageraron, porque luego llegan a poner hasta más de 4 paquetes. Ese civil ya no irá a ningún lado, y creo que alguien dejó una propina a alguna cocinera, el dinero es mío ahora. Aunque ya estés atado, quédate abajo, eso va también para ti criada, y tú no te eches a correr, ten un poco de educación coño. Si les soy honesto, esperaba ver a un policía custodiando el taladro, pero menos mal que no había nadie, y se me hace raro que ya haya acabado el asalto de los policías, quizás este era un asalto de los civiles, ya que andaban muy inquietos, parecían niños chiquitos queriendo correr, y yo como los maestros teniendo que aplacar los xddd. Vayamos al piso de abajo para ver a, la puta madre, hay un enemigo. Me sorprendió el tipo y por eso fallé algunos disparos, y tanto fallé que casi mataba a un civil, por suerte también fallé en eso xdd. Me llevo el dinero de las apuestas porque yo le saqué al dragón blanco de ojos azules y me los violé a todos, por eso hasta abandonaron la sala. Si que los de overkill hicieron varias modificaciones en la misión para pc, no recuerdo que en la versión de xbox, los posters a los que me les quedé mirando momentáneamente salieran. Los ando vigilando cabezas de huevo, así que más les vale que se queden abajo, aunque si se mueven no es como que yo fuera capaz de tirar del gatillo xd, no quiero perder mi dinero que con tanto esfuerzo he conseguido, carita triste xd. Ahorita que no hay tantos enemigos, quiero aprovechar para estarme moviendo un poco más, me gustaría explorar algunos lugares del club y ver si hay algunas cosas que pudiera tomar, y como punto de inicio tenemos el baño xd. Wow, pues si que luce diferente también, como que más sucio o no se, y ustedes dos ni vengan, yo ya iba de salida jejeje. Amo el hecho de que una pistolita pueda contra una escopeta, y tal vez si podría ser cierto pero a una distancia un tanto larga, pero en distancias cortas definitivamente el escopetón ganaría. No parece haber nada aquí, así que que desperdicio de tiempo, y tenemos un asalto en camino porque la canción quiere comenzar a intensificarse, por lo que hora de volver a proteger los civiles, si, así como lo escucharon, yo ando protegiendo a los civiles de la gente mala, los policías xd. Y creo que debería de agregar que también ando protegiendo a los taladros, para que no se chiqueen y se atoren solos. Lo bueno es que sé que está despejada esta zona, por eso no miré hacia otros lados, y le faltan 36 segundos y contando para que la puerta se abra, así que dejaré que siga haciendo su trabajo y reiniciaré el otro taladro que se jeteó. No enemigos, quiere decir que estoy yo solo con el taladro jejeje, ah no, también están mis otros dos aliados, y usted del otro lado mirando el vídeo, pero conste que no iba a pasar nada malo de cualquier forma, no era como que el taladro iba a tener taladritos jeje, eso no pasa aquí xd. Lo maté con el puro ruido de mi pistola, ¿a poco no soy impresionante? Lo sé, lo sé, pero lo que me impresionó es que abrieran la puerta los del SWAT, solo para joder. Hablando de abrir, la otra puerta ya debería de estar abierta, sin embargo, como aquí hay algunos civiles, decidí decirles que se mantuvieran abajo, para que no se vayan a mover mientras no estoy por ahí. En la sala de abajo esperaba encontrar algo de dinero, y aquí arriba, esperaba ver algunos guardias rusos campeando, pero para mi es mejor que la oficina esté totalmente despejada, ya que procedemos con poner directamente el taladro en la caja fuerte. Y ahora aquí en el escritorio, bingo, hay una caja registradora, con quien sabe cuantos billetes, pero me sentía Mario Bros golpeando esos bloques con monedas casi infinitas. Con perdón de ustedes, pero me subiré a la mesa ya que hay un fajo de billetes que no he agarrado. Creo que a ese sniper no le gustó que me subiera a la mesa con zapatos XD, pero otra cosa que debería de disgustarle es su puntería ya que no me dio, cambiando de tema, sacaré mi arma primaria por si acaso. Excelente, tuve suerte de taladrar la caja correcta, pero antes de embolsar el dinero matemos a este SWAT, listo, mierda hay otro más con escopeta, por suerte estaba recargando como yo, se vio muy de Twitch XD. Solo le meto el magami acá, y ya me comienzo a llevar el dinero. Ups, creo que lo aventé mal jejeje, pero vayamos por la otra. ¿Qué pedo con ese SWAT? Y aún nos moría el desgraciado. Voy a disparar a lo idiota hacia la cortina de uno. Me devolvieron los tiros, y no sé en qué estaba pensando cuando se me ocurrió presionar el botón de recarga, por suerte los policías no aprovecharon ese error, y ahorita ya me los violé a los 3 jejeje. Creo que ya es un buen momento para mover las bolsas de dinero, hacia donde no sé, pero sé que habrá que sacarlas de aquí. Estaría más que listo si me avisaras de qué lado vendrías desde antes de llegar, no que todo lo dejan a la mera hora y uno como tonto moviendo las bolsas. Me llevaré a ese rehén a un lugar más seguro, y reiniciaré el taladro, pero antes de eso dejaré la bolsa con dinero aquí, ya que me anda jodiendo. ¿Qué pedo con ese francotirador? Sé que no se escuchó porque estaba hablando el locuendo, pero dio fácil unos 3 tiros, lo que es raro pues no había ningún objetivo al cual apuntar. Excelente, ya llegó mi puta, digo la furgoneta a la cual debo de cargar con las 2 bolsas de dinero, así que manos a la obra. Por suerte llegó en un callejón atrás del club nocturno, y no chinguen, quítate tú, un gilipollas está intentando robarme el dinero que he robado, obviamente no iba a permitírselo xd. Me parece que no maté al policía que intentaba llevarse la bolsa de dinero, pero me conformo con que ya no se la intente llevar, y como hay enemigos en esta área primero decidí despejar la zona antes de intentar coger la bolsa, la seguridad primero, acuérdense. Ahora esa bolsa con dinero tenía manos, y le dije que las pusiera arriba para que la cargara xd. Y ahí donde la aventé, ahí se me queda mientras empiezo a mover a este civil. ¿En serio hasta apenas te acabas de levantar? Pues ya bajale a los tacos para que no te cueste trabajo levantarte. Por lo menos parece que camina bien, y ok, aquí te vas a quedar, junto a la bolsa de dinero, sin embargo me la tengo que llevar así que te quedará solo jajajajate troll y ee, ya sé, que mal chiste xd. De una vez me llevo esta otra bolsa, y sacaré la pistola ya que siento que la necesitaré más que la AK-47, pero bueno cambiando de tema, me pondré a abrir una jodida puerta que me bloquea el paso al vehículo de escape. Excelente, no podía haber un mejor momento para que la policía decidiera iniciar su asalto, solo espero que los dos par de tortolos que tengo como compañeros de equipo, hagan bien su trabajo y me defiendan mientras fuerzo esta cerradura. ¿Qué dijiste Jacket? Ah, que más da, la puerta por fin ha cedido así que chúpate la gallo ranchero. Ahí va una. Y ahora rápidamente cojo la segunda, ups por aquí no era, me confundí momentáneamente jejeje, ¡Auch! ¿Por qué tanta violencia hacia mi? Querían guerra joputas, pues aquí tienen su guerra junto con la puta que os parió, y para todavía hacer una masacre, tengan una fusilada en todo su gran y azul pechito xd. Como de momento he despejado este patio trasero, me apresuraré a entregar la segunda y última bolsa de dinero. Ya puedo escapar y terminar la misión, sin embargo, como dejé la segunda caja fuerte a medio taladrar sería un desperdicio dejarla así, por lo tanto vamos a saquearla también, aunque por la situación que estoy pasando ahorita, como que medio me ando arrepintiendo, pero venga que si se puede. He sobrevivido cerca de 12 minutos, es más que obvio que podré sobrevivir unos 3 minutos más, y ni policías escondidos de esta manera lograrán sorprenderme, aunque por lo visto si tumbarme jajaja xd. Pero el hecho de haber caído no significa que haya muerto, además, esta es mi primera caída en toda la partida, no es tan malo. No sé que tanta mierda diga ya que, pero gracias, voy a recoger la munición que está por aquí tirada, pues me gusta mantener las armas lo mejor cargadas posibles para estar listo ante cualquier situación que me tenga que enfrentar. Como el tener que reiniciar el taladro, veces en una misma partida, mientras estás siendo amenazado por un sniper del otro lado de la ventana, y ni crean que eso es lo que me está pasando ahorita mismo. Ups, di ese golpe sin querer, y bueno bueno, lo primero que quiero hacer es encargarme del francotirador, lo marcaré para no perderlo de vista, suerte que me cubrí ya que dio un disparo, y de haberme impactado me hubiera bajado toda la armadura. Lanzan granada de humo, pero no se quedan dentro de la cortina de humo que han creado, por eso los matan, y hablando de matar, voy a curarme con un botiquín de primeros auxilios antes de que se me olvide, pues tenía menos de la mitad de salud y no quiero que me vayan a volver a tumbar al piso por segunda vez. Edificio de enfrente despejado, y si miramos el taladro, le hace falta menos de 120 segundos para terminar, y aquí, ¿qué tenemos aquí? Mi mira se está alocando gracias a ese polvo blanco, la verdad es que hace unos días se me cayó mi mouse y está fallando el clic derecho, no crean que lo hice a propósito, de hecho me molesta que no responda bien, pero no detendré la grabación ahora, y menos que acabo de aumentar el payday del final. En el piso de abajo hay policías, así es como les doy la bienvenida, pero ya que no los puedo ver, me cubriré y dejaré que suban para que sean más visibles, aunque a quien engaño si no veo ni una mierda, pero al dejarlos acercarse mis compañeros hicieron todo el trabajo, y vaya que parece cierto, pues terminó el asalto policial y también se detuvo el mierdero taladro chino. De verdad que me hacen falta desbloquear más habilidades de técnico, pues me hubiera ahorrado mucho tiempo, y aguarden, veo el láser rojo de un francotirador. Toma ya. Solo le di un disparo, por lo que no creo que lo haya matado, así que en lo que esperamos a que se asome de nuevo, me pondré a recargar. Listo, ya se tardó demasiado, quizás en serio lo maté, y debido a que escuché voces enemigas debajo de las escaleras, vamos a enfocarnos a esos policías. No hay muchos lugares donde se puedan cubrir, así que háganme la tarea más sencilla y muéranle una vez. ¿No me oíste? Ese terminó muriendo por su desobediencia, y ni qué decir sobre el de la escopeta. Ahora que lo noto, la policía ha liberado al último rehén que había conseguido, tengo que admitir que se me había olvidado traerlo hacia la posición que tengo que defender actualmente, pues recuerden que el taladro se estropeó y tuve que arreglarlo, así que como aquí ya no hay nada interesante, volvamos para la oficina de arriba. Y hablando de tener que arreglar el taladro, gracias jodidos Swats por darme trabajo extra. Y además, todavía se ponen muy dignos los cabrones. Pero siéndoles honesto, no esperaba que la policía llegara a la oficina, aunque ya está despejado, ah no, este todavía no muere, más difícil que follar con la vecina XD, pero volviendo a lo que estaba diciendo, yo claramente ya sabía que podían entrar por la ventana o por el techo de cristal, pero no pensé que los escasos 10 o 15 segundos que estuve abajo fueran suficientes para que la policía controlase el piso de arriba. 30 segundos para que la caja fuerte se abra, y de nueva cuenta tenemos francotiradores acercándose a la zona, lo supe porque Bain avisó, aunque no se escuchó por el locuendo jajaja XD. Y yo te dije, ah no, no te dije nada XD, pero aún así te tardaste mucho, ahora esta es mi venganza entre comillas, aunque la verdad también quiero irme ya, pero no ha sonado el timbre de salida, y como soy el superintendente del club, tengo que limpiarlo de presencia policíaca. Cuando finalmente logro eliminar a ese escurridizo SWAT, la lámpara del techo se dañó aparentemente por sí sola, supongo que tras matarlo accidentalmente soltó otro disparo y ese fue a dar contra la lámpara, no quiero pensar que alguno de los otros dos SWATs que estaban aquí fue el responsable, aunque ya sé que tienen mala puntería, pero yo no estoy tan atrás, aunque sé que no fui yo XD. Perfecto, el safe ya está abierto, ahora solo tenemos que atravesar esta línea de policías que me bloquean el paso y que además son un tanto aguantadores, pero creo que ya los ablandeo un poco, pues ahora si andan moviéndose y buscando cobertura, y hay uno detrás del escritorio pero ahorita me lo echo. Ni usando una de las pistolas más mierderas del juego se iba a salvar, pues le di en toda la chota. Como le encanta a la policía sacrificar snipers, fácilmente ya me he tronado como a cuatro de ellos solo en esta misión. Me pareció eterno, pero finalmente aquí estoy, embolsando una a una la cocaína de la caja fuerte, que parecía impenetrable, pero la paciencia tiene su recompensa, aunque estos miembros de la SWAT son lo opuesto a lo que les estaba mencionando. Ya solo falta hurtar este paquete. Ahora, hay que empezar a salir por patas del club, mientras transportamos las tres bolsas, holy shit, hay un enemigo con escudo, esas unidades tácticas son muy comunes en difícil o superior, pero es raro verlas en normal, aunque como vieron, no suponen un real peligro a diferencia de los cloakers, por decir alguno. Excelente momento para que la policía retroceda, y ya se me hacía raro que solo hubiera un escudo hace rato, parece ser que su colega llegó demasiado tarde. ¿Un disparo de francotirador? Si alguien me ayudara, sería más rápido. ¿En serio? Bain, ¿tú crees que no escuché los tiros con mala puntería que ha dado el francotirador? No necesito la respuesta, pero amigos como ando moviendo las bolsas más cerca de la vagoneta, estaba por ir despidiendo el vídeo, pero creo que aún no se quieren rendir los del SWAT, dándonos esta batalla, aunque ¿en qué coño estaban pensando cuando solo dos unidades decidieron atacarme? Si, uno de ellos tenía escopeta, con un disparo me baja en la armadura, por lo cual no es suficiente como para vencerme, por tanto, que desperdicio de vidas de oficiales, el gobierno del mundo de Payday si que es inhumano xd. Esta tercera bolsa de cocaína, en vez de aventarla con las otras dos, voy a llevármela de una vez para que sea la primera en ser entregada. 50.000 de botín asegurado y solo es la primera, por las tres serían 150.000 dólares totales, estoy que cago dinero tíos. Y bueno gente, como esta es la tercera bolsa que entregaré, ahora si voy despidiendo mi vídeo finalmente. Espero que este let's play les haya gustado. Se que ya me había tardado en traerles esta quinta parte, pero... Pero espero que la espera para todos ustedes haya valido la pena, aunque yo la verdad ando muy contento con mi desarrollo en el juego, pues subí dos niveles y me desbloqueé un chaleco mejor al que ya tenía, así que vayamos a las estadísticas del crew. Tiempo jugado 18 minutos, aunque el vídeo ya lleva más de 20 xd. Mi precisión fue un tanto mala pero no puedo quejarme jeje. Como en la parte anterior escogí la de la izquierda, hoy toca el centro, vamos a ver que me dan. Excelente, mod de arma. Actualmente no tengo la compact 5, pero es un bonito regalo pues me gusta ese subfusil. Y bueno amigos, gracias por ver mi vídeo y espero que todos estén teniendo una bonita mañana, tarde o noche, según sea el caso. Nos vemos en mi próximo vídeo. Saludos.